How real you're feeling every time that you're appearing leaves no room for doubt It makes me wonder what you take, is taking me back from the main I want you to El ejemplo de Sevilla mía Me coge en la boca del sangue de Pizua Un corazón que late, gritando Sevilla Llevándole volandas por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La gigante presumió que no es a deber En Sevilla no es alche en Pizua En Sevilla, Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla, Sevilla Sevilla, 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 Sevilla Sevilla, Sevilla, Sevilla etheless, Sevilla Sevilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!